¿Qué es la investigación-acción? Partamos por lo básico. La investigación-acción es una forma de investigación científica que busca responder a problemas en diferentes áreas, incluida la docencia. Pero para entender qué la hace diferente, primero distingamos dos tipos de problema, los problemas de conocimiento y los problemas prácticos. Un problema de conocimiento es algo que no se sabe, no saber algo es el problema, y se resuelve construyendo ese conocimiento faltante. Un problema práctico es algo que ocurre distinto a como desearíamos, cuando no es como deseamos, tenemos un problema, y se resuelve acercándonos a nuestros ideales. La mayoría de los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos buscan responder problemas de conocimiento, pero la investigación-acción busca responder ambos. Ahora, ¿cómo se hace la investigación-acción? La investigación-acción implica un ciclo, continuo y en espiral, entre la identificación de problemas prácticos, la planificación de una solución, la implementación de esa solución, la observación y evaluación del proceso y sus resultados, y la reflexión sobre qué se logró y qué problemas prácticos nuevos se detectan. Y desde ahí inicia un nuevo ciclo. El ciclo es continuo porque el proceso reflexivo que permite encontrar el problema, intentar solucionarlo y evaluarlo obtenido, permite identificar nuevos problemas. Y es en espiral porque cada vez que comienza un nuevo ciclo, partimos de lo que aprendimos el ciclo anterior. Es investigación porque hay una recolección continua de datos para entender el problema, definir la solución y evaluar su implementación. Y es acción porque su propósito central es cambiar la realidad para mejorarla. ¿Y si te lo preguntabas, en qué se diferencia de un diseño experimental? Primero, los diseños experimentales son propios de la investigación cuantitativa, mientras que la investigación-acción es una forma de investigación cualitativa. Además, los diseños experimentales se focalizan en ver si una intervención tiene o no los resultados esperados, es decir, atiende al problema de conocimiento. En la investigación-acción, el eje está en resolver el problema práctico, mientras se logra generar conocimiento. Espero que te haya servido este video.